Si hay algunas noches me calienta con sus pies Solo algunas veces yo fui una que pasé Contigo Contigo Pero muchas noches me conformo con creer Que duermes conmigo, que me calientas los pies Tan friosos Tan friosos Te moveré La manta y tú Quizá te escapes y aparezcas en algún rincón por la mañana Rara vez escapas A mis golpes de pasión Me amotino en besos que rebosan el colchón Y duermo Y duermo Me moveré Liberaré Liberaré los pies de nuestra manta Y tú Quizá te escapes y aparezcas en algún rincón por la mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!